Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Desde este jueves 1 de junio comenzó a funcionar el albergue para personas en situación de calle en la ciudad de Encarnación. Recogimos a unas cuantas personas y bueno, realmente para nosotros es una bendición que sabemos de que aquí en Encarnación es el municipio que se está encargando, ¿verdad? Porque ya hemos tenido experiencia en años anteriores y contamos con un equipo que tiene bastante experiencia con el trabajo que se está realizando con los recorridos. Y bueno, podemos decir que cuando le encontramos a la persona o no le llevamos allá en el albergue, se le asea y bueno, se le da un plato de comida para que pueda pasar la noche ahí. Y como funciona desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana, entonces quedan a dormir ahí y al otro día se van otra vez, ¿verdad? Muchas veces también ocurre que las personas pierden su colectivo en la terminal y bueno, en vez de quedarse a dormir ahí, no sé por qué no se va y pasa la noche en el albergue, ¿verdad? Entonces, se da también esa situación o de vendedores ambulantes que están con el carrito y bueno, se quedan por la calle y bueno, para no llegar tanto, tanta área a su casa, entonces ellos van al albergue, ¿verdad? Entonces, desde ayer quedó habilitado oficialmente el albergue transitorio para las personas en situación de calle, vamos a decirlo, de la Municipalidad de Encarnación y está funcionando en el Parque Quiteria. Ayer 10 y después de que más o menos retiramos el equipo operativo, vamos a decirlo, que hace la última recorrida, tipo a las 11 y media de la noche, bueno, queda a cargo de los compañeros de tránsito y de la Policía Sanitaria, bueno, que quedan al llamado a la ciudadanía en general. Si es que encuentran alguna persona o algún tipo de denuncia, entonces puede llamar al 205880 de la Guardia de la Policía de Tránsito Municipal. Entonces, estamos trabajando en forma coordinada, también con grupos voluntarios, que estamos muy agradecidos también con ellos que se van a cocinar, ayudan ahí, llevan charlas y bueno, para nosotros es realmente una bendición contar con grupos de personas así también que se van a ayudarnos en aquellos lugares. Y bueno, realmente es un trabajo digno de destacar porque no cualquiera lo hace y tiene que tener un llamado especial para este tipo de trabajo, ¿verdad? Porque ir a levantarle a una persona, hablarle, bueno, enterarse bien de la situación para luego reinsertarlo nuevamente a su familia, realmente es porque las cosas están haciendo bien. Y como en años anteriores hemos hecho ya estos trabajos, la Municipalidad de Encarnación ha encarado de forma realmente positiva esta gestión, entonces podemos decirles que ha traído muy buenos resultados. Este albergue municipal transitorio para personas en situación de calle funciona de 18 a 6 horas. Si ve una persona durmiendo en la calle, comunicarse al 071 205880 de la Guardia de la Policía Municipal de Tránsito. Gracias por ver el video.